Bueno, muy bueno el resumen, Charico. Gracias Enrique por la invitación y felicitaciones por la iniciativa. No tengo mucho más que agregar a lo que ya está escrito, simplemente algunas reflexiones. Lo primero, yo veo productividad y empleo en la combinación de esos dos es una estrategia de desarrollo. Me parece que estamos discutiendo, debiéramos discutir. Es la estrategia de desarrollo de Argentina en el vecindario y en este mundo globalizado. Y por supuesto que es más difícil hacerlo desde un ministerio que hacerlo desde el lugar donde están ustedes, porque los tiempos son otros y las urgencias son otras. Pero de esta manera creo que lo que nos exige la obra, me parece a mí, es repensarnos como argentinos no tanto hacia atrás sino hacia adelante de cuál es la estrategia de desarrollo que vamos a tener hacia adelante. Me gusta la agenda que han planteado, Federico. Tienen siete puntos, siete es el número a la perfección, además, así que no sé si. Se dejaron el último para ustedes, así que todo muy prolijo. Me gustaría entender cómo va a seguir adelante la mesa el diálogo y cómo va a seguir adelante la agenda. Creo que sería interesante en una próxima etapa convocar también a referentes de distintos partidos de la oposición, para que el diálogo sea fructífero y para que no se agote en uno o dos mandatos, sino que efectivamente estemos empezando a transitar la primera etapa de esa aventura tan esquiva que ha sido para nosotros los argentinos en el desarrollo. Creo que ahí es donde tenemos que buscar las sinergias y el diálogo. Estamos todos bastante embuidos del espíritu del Bicentenario. Realmente fue muy emotivo estos días, sobre todo en las celebraciones en Tucumán, donde no había manderías políticas de ningún tipo, donde había argentinos de todo el país recorriendo los lugares históricos en Tucumán. Y la reflexión es inevitable. Cuando uno vuelve a repasar la historia, lo que pasó en Tucumán, lo extraordinario de lo que pasó en Tucumán fue que finalmente nos pusimos de acuerdo. Eso fue lo que pasó. Cuando uno ve la declaración, bueno, sí, está ahí la copia, la declaración, la mesa y bueno. Pero lo formidable fue que después de tantos tironeos de muchos años, por lo menos de 1810, pero de antes también, se logró un consenso. Y el puerto tuvo que ceder y el interior tuvo que ceder y en esa sesión de cada uno. Se encontró un camino de consenso y de diálogo. Y creo que es un poco la reflexión, por lo menos la que yo estoy transitando en estos días, después de la celebración del Bicentenario. Poniendo en valor distintos personajes que, como no eran tan épicos porque no habían ganado específicamente una batalla, parecía que no habían logrado tanto, pero en el fondo lograron la batalla más difícil. Por lo menos la que a nosotros ahora se nos presenta como la más difícil. Que es encontrar el camino común. Así que yo creo que ahí la mesa del diálogo tiene un rol muy importante para jugar y para jugarlo, diría yo, con todas las fuerzas políticas. Porque me parece que ese es el ejercicio que tenemos que hacer para que esto sea realmente duradero. Yo veo las propuestas y las conclusiones que han sacado y francamente es difícil estar en contra de todo lo que se ha escrito acá. Las distintas cuestiones, la estabilidad macroeconómica, la productividad para la generación de empleo, la inversión. Los distintos capítulos que ustedes han identificado son seguramente capítulos que ninguno de ellos puede faltar en cualquier estrategia de desarrollo. Pero me parece que hay que avanzar un paso más en discutir cuál es la mezcla óptima. Acá están todos los ingredientes. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos ingredientes? ¿Y en qué dosis vamos a poner cada uno de los ingredientes? Y yo diría, incluso más importante aún, teniendo en cuenta los puntos de partida, que a veces son el cementerio de las estrategias de desarrollo es no tener en cuenta el punto de partida. Es no solamente la mezcla de los ingredientes, sino el secuenciamiento. La secuencia de cómo vamos eligiendo cada una de las batallas que vamos a dar. Esto es lo que nos pasa a nosotros en estos primeros meses de gestión. Tenemos muy claro cuál es el rumbo. Hemos planteado una campaña y tenemos un equipo que está absolutamente comprometido. Pero bueno, el rumbo no es una línea recta. Lo que tenemos que evitar es desviarnos demasiado de ese rumbo, pero sabemos que a veces hay que hacer algunos retours para ratificar el rumbo elegido. Entonces el punto de partida es importante, la secuencia es importante. En el punto de partida nosotros nos encontramos con una situación social muy delicada y con una situación política muy adversa, en el sentido de que no tenemos mayoría en ninguna de las dos cámaras. Entonces en la secuencia esto no puede estar fuera del análisis, porque si no caemos en la crítica de cualquiera de los dos extremos. De un lado nos dicen que vamos muy lento y del otro lado nos dicen que vamos muy rápido. Y en general esa crítica es una crítica que no contiene la totalidad del problema y la totalidad de las restricciones con las que nos estamos manejando. Entonces mezcla, secuencia, cuál es la combinación óptima del sector público y sector privado. Creo que esto lo han hablado durante el día y Rogelio ha tenido una postura muy concreta que yo comparto. Pero lógicamente que esto entra ya dentro del terreno normativo, si se quiere. Si vamos a la economía que aprendíamos en las aulas es la curva de indiferencia de la sociedad, donde estamos en términos de las necesidades de igualdad, las necesidades de eficiencia y por lo tanto la necesidad de un Estado más o menos presente. Claro que cuando arrancamos con la situación de 30% de la población debajo de la línea de pobreza y no hay mucha discusión respecto de cuál es el tamaño óptimo del Estado. El Estado tiene que ser lo suficientemente grande como para atender esa situación. En la estrategia de mediano plazo creo que esa es la discusión que yo le agregaría y que quizás lo capturaron a lo largo del día y quizás incluso no tuve tiempo de verlo todo entero. Así que, gracias. Me quedo con algo también que dijo Enrique o dijiste vos, no me acuerdo, que es la discusión en torno a la apertura. Estamos en un mundo globalizado, como decía Enrique, pero tremendamente cambiante. Uno no sabe muy bien con qué bloque comercial está negociando porque no sabe si ese bloque va a subsistir en los términos en los que hoy se sienta en la mesa. Entonces, también hay que ser muy humilde respecto de esa realidad tan cambiante en un mundo que todavía está muy sacudido y muy golpeado por los coletazos de la última crisis financiera internacional, que no son solamente financieros y económicos, sino que son sociales, pero también son políticos. La reconfiguración política en muchas naciones que son amigas de Argentina y que son hermanas de Argentina y que también nos plantean, por supuesto, un desafío adicional. Nosotros tenemos, así como nos costó tanto tiempo encontrar el diálogo en la Casa Histórica de Tucumán y así como llevamos 200 años perdiendo esa capacidad de diálogo, también tenemos la gran deuda pendiente que es la gran patria latinoamericana. Hay bloques comerciales que pareciera ser que van como moviéndose por su cuenta y creo que tenemos la oportunidad de empezar a pensar más grande. Y en ese sentido, Argentina, estando en el vértice del cono sur, como sándwich entre Alianza del Pacífico y el resto del Mercosur, y con proyección, por supuesto, hacia el norte, me parece que tenemos un rol muy importante para jugar en esa definición de cuánta apertura, cuánta integración y a qué velocidad, porque tampoco, acá vuelve lo de la secuencia, tampoco podemos equivocarnos aún cuando acertemos con quién nos queremos integrar y de qué manera, si fallamos en la velocidad, vamos a estar dejando en el camino a futuros perdedores que podrían haber sido ganadores. Entonces eso creo que también tiene que ser parte de la discusión. Cuando hablamos en concreto de las infraestructuras, creo que es fascinante la discusión en torno de las infraestructuras, porque esto abarca todo, por supuesto la infraestructura física, pero también la infraestructura humana, el capital humano, pero también otras infraestructuras que no sé si fueron contempladas en la discusión, pero creo que las podemos aportar para un desarrollo más sostenible en el tiempo. La primera es algo que está muy en boga en estos momentos en el G20, la discusión en el G20 de la conectividad de nuestra estructura. Para ir a un ejemplo pequeño, desde los últimos días yo les hablaba de Tucumán, Tucumán, que es una provincia muy chiquita que yo conozco muy bien, no tiene maneras de conectarse demasiado oeste o oeste. Hay solamente un eje que se deje norte y si uno termina sobre San Pedro de Colalaba y quiere ir para el otro lado, tiene que dar toda una vuelta inmensa porque no hay manera de conectarse. Es un ejemplo pequeñito, pero cuando uno hace el zoom hacia afuera y se va del NOA y empieza a capturar el resto del país y empieza a capturar el resto de la región. Y en ese mapa traza el dibujo ferroviario, el dibujo vial. En los portuarios sabemos lo que es, pero también hay hidrovías. Y uno dice, bueno, evidentemente los que planificaran nuestra estructura no estaban pensando ni en San Martín ni en Bolívar. Son como esfuerzos espasmódicos de tiremos esta ruta porque conviene, pero creo que está faltando esa discusión. En los bloques comerciales nos falta la discusión de la conectividad de infraestructura, que no sea solamente los flujos de bienes, de servicios y hasta de personas, sino que también sea una estrategia de infraestructura que sea conducente a un desarrollo integral. Y la otra cuestión que agregaría en el capítulo de las infraestructuras, si es que no está ya incluido, es la necesidad del desarrollo de un mercado local de capitales. Seguramente que Santiago planteó eso en su brillante intervención. Pero nosotros estamos sufriendo la falta de un mercado local de capitales prácticamente en el día a día. Y es imposible tener una estrategia de desarrollo sin una manera eficiente, democrática, abarcativa, inclusiva, de intermediar el ahorro con la inversión. Por supuesto que el desarrollo del mercado de capitales requiere de una precondición o de un elemento esencial por antonomasia que es la confianza. La confianza en las autoridades, en las instituciones, la confianza en que lo que yo deposito aquí lo voy a poder recuperar, la confianza en que hay un sistema jurídico que me va a proteger frente a las mayorías o que me va a proteger frente a las eventualidades que pueden surgir y que van a surgir. Y creo que ahí también hay un capítulo que no sé cuánto lo trataron, pero cuando uno se empieza a meter en la teoría del desarrollo, sobre todo en los estudios más modernos, siempre aparece el funcionamiento del Poder Judicial como un ingrediente básico necesario para que la propiedad privada, independientemente del capitalismo que querramos tener, más o menos, siempre tiene un componente que es la propiedad privada, bueno, que esa propiedad privada sea efectivamente convocada en el marco de reglas de juego, que no se cambien o que se cambien lo mínimo posible y que cuando se cambien, se cambien no producto de la arbitrariedad, sino producto de una discusión institucional. Por supuesto que esto último es lo que nos ha faltado durante muchos años en Argentina. Es lo que yo personalmente veo funcionar en Brasil, o sea, todo lo que uno ve en Brasil que resulta preocupante de corto plazo, cuando uno es el Zoom y lo mira con cierta perspectiva, más allá de las personas involucradas y los partidos involucrados, a los cuales nosotros no tomamos una posición, pero es difícil negar la realidad de que en Brasil está funcionando un sistema judicial independiente. Y esto es un elemento que hace a la competitividad y que hace a la productividad de mediano plazo. Nosotros tenemos una postura muy clara en este sentido también y lo han escuchado al presidente Macri, y a pesar de que nos parean todo el tiempo desde los medios, bueno, ¿qué va a hacer con esta causa? Nuestra estrategia es la contraria de los últimos años, que es el Poder Judicial es un poder independiente. Y que el Poder Judicial haga el trabajo que tiene que hacer sin ninguna presión en los otros poderes y que cuando no lo haga bien dentro del marco institucional, sea el Consejo de la Magistratura o las instituciones intermedias que lo resuelvan. Creo que cuando se la mira Argentina desde la perspectiva del exterior, estas son algunas de las cosas que con más frecuencia surgen en el marco de interrogantes para una estrategia de mediano plazo. Así que mi consejo sería, en la medida de que no estén incluidas ya, incluirlas, seguir adelante con el trabajo, empujar la dinámica del desarrollo a partir del diálogo y sin ser más abarcativo e inclusivo con actores que nos permitan una estrategia en la que como consecuencia de ceder para el consenso, ganamos en la sustentabilidad. Muchas gracias.